Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Bueno, nos quedan poquitos minutos, pero no queríamos dejar de hablar con María José Lubertino, que es candidata por la Alianza Aluvión Ciudadano y Espacio Abierto dentro del Frente para la Victoria. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias por atendernos. Hemos hablado otras veces, pero por algunos temas más concretos cuando era legisladora. Bueno, contame cómo ven estas elecciones y esta pelea que hay adentro del Frente para la Victoria, donde aparentemente la Presidente puso ya todos sus votos en Mariano Recalde, ¿no? Y en la Cámpora. Bueno, nosotros creemos que todos los que vamos dentro del Frente para la Victoria somos parte de un equipo, somos todos los candidatos de la Presidenta y fundamentalmente la batalla que estamos dando es el cambio de gobierno y que no continúe en el gobierno el PRO, que realmente ha hecho muy poco con los recursos que tiene. Se ha duplicado el presupuesto, se ha cuadruplicado el endeudamiento en dólares, sin embargo no hay vacantes en las escuelas para los chicos, no se hicieron los kilómetros de subte que son imprescindibles para que tengamos una red de transporte público razonable, no se hicieron las obras pendientes en materia de inundaciones que tanto reclamaban los vecinos, no tenemos metropolitana en todos los barrios y eso genera también situaciones de excusas para no garantizar la seguridad en muchos lugares. Por eso nosotros creemos que el debate entre Mijet y Rodríguez Larreta es nada más que un debate de nombres porque incluso ellos mismos llevan los mismos legisladores de la ciudad, no hay interna en los legisladores del PRO y además se han dividido los ministros de Macri de un lado y del otro. O sea, aún quien diga que va a ser un cambio, si se va a lanzar los ministros de Macri en su equipo parece difícil pensar que va a haber transparencia si los mismos ministros encargados de entregar el espacio público a los negocios privados están en la lista de Mijetis y los ministros encargados de los negocios de la basura, el mantenimiento hospitalario, están en la otra lista. Lo que nosotros venimos criticando junto con Carlos Oviedo, que es el candidato a jefe de gobierno de espacio abierto en el Frente para la Victoria, es la ciudad de los negocios de Macri. Ahora, María José, discúlpame, la ciudad de los negocios de Macri, Macri nunca tuvo mayoría en la ciudad. Yo tengo entendido que todos los negocios los pudo hacer porque en general contó con los votos del Frente para la Victoria. El centro cívico, por ejemplo, los negocios de la Comuna 8 con el voto de Cabandía, entre otros. Es decir, me parece que hubo, por lo menos se compartieron negocios, ¿no? Mira, yo no voté ningún endeudamiento. Pero gente del Frente para la Victoria, muy allegados a la Presidente, sí. Por eso, eso lo tendrán que ver en cada uno de los casos. Como el negocio de Cristóbal López, que todos sabemos que también se le condonó la deuda. Por eso, yo lo que propongo es que miremos en cada votación las cuestiones concretas que se discutían. Sí. Y en ese aspecto yo te puedo garantizar que nunca he votado en los negocios privados en el espacio público. Nosotros hablamos por la positiva, pero Carlos Oviedo pidió la destitución del mandato de Macri y yo pedí distrito político a Macri y a varios de sus ministros por varios de los negocios. Bueno, pero eso de la destitución fue un fracaso total, eso, porque con ese criterio tenemos un vicepresidente procesado, tendríamos que estar pidiendo. No, yo te explico lo siguiente, la diferencia central es que en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, quienes fuimos constituyentes en el 96, incorporamos la revocatoria del mandato y no la tiene la Constitución Nacional. Sin duda alguna, en lo que nosotros impulsamos la reforma nacional, que está pendiente ya desde hace muchos años, debe incorporarse la revocatoria del mandato. Sin duda, yo creo que es necesaria incorporar la revocatoria del mandato a nivel nacional. Bueno, pero eso fue un fracaso, juntaron firmas, invirtió millones de pesos Oviedo y fue un fracaso total. No, yo creo que hace tiempo de caso, yo creo que se construyó una voluntad ciudadana, esa es la razón, vos fijate que aunque no haya habido acompañamiento de otras puertas políticas, y muchos de nosotros en soledad dentro de la legislatura y otros fuera, dijimos y denunciamos estos negocios privados, no es simplemente Macri por el procesamiento de las escuchas que sigue vigente. Nosotros calculamos que del presupuesto de la ciudad de 85.000 millones, aproximadamente 15.000 millones se están pagando en sobrefacturaciones, en precios. Eso lo podés ver en los contratos de la basura, que la ciudad paga el doble de lo que paga, por ejemplo, una ciudad como Madrid. Nosotros tenemos ahí grandes, grandes, grandes niveles de sobrefacturación. Lo mismo en el mantenimiento de los hospitales, lo mismo que en el subsidio que se le paga en las provías. Nosotros creemos que hay que ir desmontando esta dinámica de trasladar recursos a empresas privadas y garantizar una mejor calidad y una mejor prestación de los servicios, ya sea controlando las empresas privadas y discutiendo con ellas cuáles son las razonables ganancias que pueden tener y si no, reestatizando los servicios en aquellos que efectivamente si no están prestando correctamente servicios, como pasa con el tema de la basura. Muy claro, María José, muy claro. Aparte, sí, todo esto de los sobreprecios ha sido muy denunciado. Bueno, mira, lo único que no nos queda claro y que con esto quería cerrar, preguntando a Tere y cerrando, es cuál es el modelo que propones vos, porque hablás de la corrupción en la capital cuando tenemos el gobierno nacional más corrupto de la historia argentina, salvo el militar. Con Jaime, Vudú, Cristóbal López, Baez, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos todas las provincias que son kirchneristas peor que la ciudad de Buenos Aires. Tenemos peor la educación en Formosa, en Jujuy. Entonces, mi pregunta es concretamente, ¿vos propones ese modelo para la ciudad de Buenos Aires? El de Jaime, Cristina, Vudú... El modelo de transparencia y participación ciudadana y control ciudadano... Pero alguien de los que está ahí, si ganan, vos vas a acompañar, si ganan los que no son transparentes, como Mariano Recalde, denunciado por enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera... Bueno, vos sabés que las denuncias van y vienen... Lo que nosotros tenemos... Quiere decir que vos lo acompañarías, Mariano. ...para que la justicia funcione como corresponde. Vos lo acompañarías. Por supuesto, estoy en una lista donde todos los candidatos somos infallables y vos podés ver mis declaraciones de ganancias colgadas en la web, como lo he hecho toda la vida, y además yo promuevo un presupuesto online. O sea, nosotros creemos que de ganar la ciudad de Buenos Aires corresponde estar haciendo de manera transparente todos los trámites que tienen que ver con las licitaciones, todo debe ser expuesto públicamente y eso me parece que si podemos avanzar en un presupuesto participativo de la ciudad de Buenos Aires, haciendo accesible a las personas que votan toda la información sobre los presupuestos, eso transparenta muchísimo la gestión. Lamentablemente durante la gestión del PRO se fue en retroceso con el presupuesto participativo y se fue en retroceso con las audiencias públicas para ver, por ejemplo, los números de los gastos que se van produciendo. Nosotros hemos visto que hubo sobreprecio en la bicicenda, sobreprecio en el metrobús, sobreprecio en mantenimiento hospitalario. Entonces, eso me parece que se transparenta es que los habitantes de Buenos Aires tienen más información. Hoy la mayoría de los habitantes ve lo lindo que hay en la ciudad, pero no ve los números detrás de estos cambios estéticos. Está clarísimo. María José, y esto para terminar muy bien esta nota, estás muy linda en el afiche que hay en 11, tu cara muy linda, tus ojos saliste muy lindas, no me vas a denunciar por acoso, ¿no? No, no. Acoso... Porque te estoy piropeando. Te estoy piropeando. No, pero el acoso es una cosa muy... que tiene que ver con hostigar a una persona de manera fuerte, indeseada. No, bueno. Bueno, quería terminar con un poquito de humor. Gracias por... Gracias por... Que quería terminar con un poquito de humor. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Y tengan en cuenta que, bueno, realmente vamos a una interna dentro del Frente para la Victoria, que es la única fuerza política donde vamos a discutir estos temas, no solo de igualdad y gestión, sino también de transparencia y de innovación, donde nosotros estamos llevando una agenda realmente de cambio que mucha política no pone en juego. Gracias. Muchas gracias, María José. Gracias a ustedes. Muy amable. Lista 707 O. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias.